Y ahora sí con mucha presión, presión no, con posición de los fanáticos. Clase de batazo hacia el jardín izquierdo, la bola se va, se va, se va. Cañonazo para Gorky Fernández. Otra vez aparece el jardinero central de Cardenales de Lara. Se trae dos para la goma con este honrón. Y Cardenales gana 4 a 0 en la parte baja del segundo inning. Si estábamos hablando de la ofensiva de Cardenales de Lara y lo bien...